Con esta canción No vale ponchito y recuerdo de mi madre No vale ponchito y recuerdo de mi padre Chalina Blanca recuerdo de mi amada Chalina Blanca recuerdo de mi amada Chau y amaymi ayu varcha Ujjujayta Chau y amaymi ayu varcha an Ujjujayta Wormayamaymi tahthiragha Chalina Blanca recuerdo de mi amada Wormayamaymi tahthiragha Chalina Blanca recuerdo de mi amada Chau y amada Chau y amaya ¡Ay, buencito palomino! ¡Ay, rafia! ¡Ay, rafia! ¡Baja, lleno chica! ¡Ya está, ya está! ¡Por esta! ¡Ay, vida! ¡Eso! ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! ¡Así llegando a los pueblos Guayana, Chacarán! No te olvides de Umemarca, Andahuaylas, Apurimac ¿Cómo me voy a olvidar? De la tierra, de los lindos toriles Núgale ponchite, chalina blanca, amamato con quichu Cirilla pipas, guayraya pipas, piscate purichu Kassou, kawaipech muyuki Chalina blanca, núgale ponchite, amamato con quichu Cirilla pipas, guayraya pipas, piscate purichu Kassou, kawaipech muyuki Chalina blanca, núgale ponchita, testigo de mi sufrimiento Brita 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 Un garambui chiquituy, anile, iku inas ya Un garambui chiquituy, anile, iku inas ya Gracias por ver el video.